El diseñador web con más de 10 años de experiencia especializado en Wordpress y diseños personalizados nos cuenta que ha tenido el honor de trabajar con más de 100 negocios convirtiendo sus ideas en sitios web funcionales y atractivos. Su enfoque se basa en crear soluciones personalizadas, únicas y de alta calidad que reflejen la identidad de cada cliente. Lo esperamos. Muy bien. Gracias. Gracias, Dani. Un fuerte aplauso. Buenas, pues ya me ha presentado. Soy Dani Rodríguez, desarrollador web con Wordpress y WooCommerce. Lo que haga falta, diseños especializados a medida. No utilizamos temas básicos, todo a medida. Hablaremos de Custom Post Types, la importancia de los Custom Post Types, que son, para qué sirven, cómo funcionan. De Post Types tenemos ya de serie en Wordpress muchos. Tenemos entradas, tenemos páginas, menú, revisiones, media. Todo esto son Post Types. Y luego podemos crear nuestros propios Post Types, que son los Custom Post Types. ¿Para qué sirve un Custom Post Types? Sirve para personalizar y ampliar las funciones de la web. Estructurar el contenido de una forma organizada. Crear taxonomías diferentes para ese Custom Post Types. Podemos añadir campos, metacampos, especiales para cada tipo de Custom Post Types. No es lo mismo una entrada, que un servicio, que una persona del equipo. El SEO, podemos hacer SEO especial para ese Custom Post Types, para esa cosa especial. Y los podemos mostrar diferentes. Podemos hacer diferentes tipos de layouts. Para una cosa, para un Custom Post Types, para otro. ¿Cuándo crear un Custom Post Types? Cuando algún contenido no encaja en el apartado de entradas, de blog. Por ejemplo, una receta. Cuando tu contenido no está sujeto a una cronología. Un directorio de recetas no tiene una fecha. No es necesario que tenga fecha. Tendrá otras cosas. Cuando las categorías y etiquetas quieres que sean diferentes para agrupar ese contenido en concreto. También, para añadir campos extras. Ingredientes, tiempos de cocción, preparación, etc. Cuando quieres mostrar el contenido diferente a las páginas o a las entradas. No es lo mismo una entrada que una página de recetas o un Custom Post Types de recetas. Sobre todo, muy importante, evitar el uso de temas que tengan Custom Post Types. Si algún día ese tema no se actualiza y tengo que cambiarlo o me canso de ese tema, perderé todos los Custom Post Types de ese tema. No utilicéis temas para restaurantes. Temas para lo que sea. No. El tema tiene que ser el tema. Cada cosa en su sitio. Las ventajas de usar los Custom Post Types. Podemos crear taxonomías diferentes para el tema de SEO. Podemos posicionar mejor y editar el SEO de esa categoría en concreto. El filtraje de ese Custom Post Types será más sencillo y cómodo. Podremos filtrar solo ese tipo de Custom Post Types. Para el usuario final, también el contenido está mucho más que estructurado y entendible. Todo tendrá una estructura correcta. Y podemos visualizarlo de una manera diferente. Ejemplos de Custom Post Types pueden ser, aquí tenéis muchos, productos, pueden ser tutoriales, un podcast, un portfolio. Puede ser gente del equipo, puede ser, si es una página de venta de coches, poscoches, cupones, cursos, lo que os imaginéis. Podéis hacer los Custom Post Types que queráis. ¿Cómo crear un Custom Post Types? Este código que veis aquí en pantalla es para crear un Custom Post Types. Es muy sencillo. Es un código sencillo. Lo podéis encontrar en Google, en cualquier lado, a chat GPT. Lo podéis encontrar en cualquier lado. Se puede añadir en el Function Post HP, pero sobre todo si lo hacéis en el Function Post HP, hacerlo en un tema hijo. Lo suyo sería añadirlo, hacer un plugin solo para esta función o hacer servir un Code Snippets. Se puede introducir en muchos lados. Tenemos una herramienta en internet muy buena que es GenerateWP, que te lo crea. Te crea el código. Le dices qué quieres, qué Custom Post Types quieres y te lo crea. Te crea el código, simplemente lo copias, lo enganchas y ya funciona. Y tenemos plugins. Tenemos plugins que nos ayudan a hacer estos Custom Post Types. Tenemos plugins como Jet Engine, ACF, que seguro que os suena, y ETC. Hay muchos. Muchos plugins que podemos hacer. Y la verdad que mi ponencia es muy corta. Me he corrido demasiado, quizá. Pero luego estaré por aquí. Si tenéis alguna duda, si tenéis comentarios que queréis que os explique más en profundidad, pues encantado os atenderé. Gracias. 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 Gracias.